¿Qué hacemos con la filosofía diariamente? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos es útil? La filosofía, ante todo, es un modo de pensar, de encontrar nuestros propios pensamientos a través de la reflexión y dialogar a través de nuestro pensamiento con el pensamiento de los demás. Extender estos pensamientos, criticarlos, analizarlos y justamente así empezar a cambiar la vida cotidiana, la vida rutinaria que se tiene y poder abrir horizontes de futuro. La esperanza, la libertad no pueden estar al margen del ejercicio del pensamiento filosófico. Y es de esta manera que esta actividad nos vuelve más humanos. La libertad no pueden estar al margen del ejercicio del pensamiento filosófico. La libertad no pueden estar al margen del ejercicio del pensamiento filosófico. La libertad no pueden estar al margen del ejercicio del pensamiento filosófico.